Para pegarle Herrera que en esta tiene la pelota ahí para darle Listo el 9, listo Emanuel Herrera, 1 a 0, gana Alianza buscando el empate, el Sporting Cristal le pega Emanuel Herrera, Abrazo, GOL, 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 de Sporting Cristal no llegada en el movimiento para quedar con el arco de frente ahora en un balón detenido Emanuel Herrera el goleador del Sporting Cristal de tiro libre para el empate en el Nacional Alianza Lima 1 Sporting Cristal 1 golazo de Herrera le pegó muy bien por encima de la barrera no era cuestión de pegarle tan fuerte era cuestión de que pasara la barrera y fuera bien colocada lo movió a Tabara le dijo esta vez este es mi perfil Tabara hasta se salió de la jugada y bueno de tantos tiros libres era el quinto que tenía Cristal a favor Herrera la pone en un ángulo y empate el partido creo que justo a estas alturas también